París en máxima alerta. La policía francesa aumenta las medidas de seguridad tras los enfrentamientos entre hinchadas de Marsella. En París el despliegue policial cubre a las distintas aficiones del Turquía-Croacia de hoy. Hasta el momento todo se desenvuelve en un ambiente de entusiasmo en un partido considerado de alto riesgo. Hay más de 1.500 policías uniformados en las calles de París. Se han incrementado los controles personales y casi generalizado las revisiones de bolsos y mochilas. Al margen de lo vivido ayer en Marsella, así lo ven algunos hinchas. Uno nunca puede estar completamente seguro. Hay la seguridad que hace falta, el mínimo necesario. La zona de la hinchada es el sitio más seguro que hay para ver el partido. He visto que registran a todo el mundo antes de entrar y además el precio de la cerveza no está mal. Un aficionado inglés de 50 años sigue ingresado en estado muy grave tras ser violentamente golpeado en los disturbios de Marsella de ayer. Las autoridades francesas defienden que el dispositivo de seguridad fue eficaz y adecuado porque no hubo incendios ni pillaje en los comercios. La UEFA le ha abierto hoy un expediente a Rusia por los enfrentamientos de ayer en el estadio.